Cuando pareciera que no se podían equivocar más, van ustedes y hacen una orden ministerial por la que cualquier persona, incluso españoles, que llegue a España en el extranjero deberá ponerse en cuarentena durante 14 días. El gobierno está condenando a España, que vive en gran parte el turismo. Levantan ustedes muros internos, ahora implantan un muro externo y es que siguen sin entender el concepto de fuera y dentro. Cuando Vox les instó a que cerrasen las fronteras al virus del Partido Comunista Chino, el problema estaba fuera. Como dejaron las puertas abiertas, ahora el virus campa por España. Reptante, sí, pero matando, sobre todo a ancianos, esos que cuida tanto el señor Iglesias, pero también a jóvenes, dígaselo al astronauta ministro, por favor. Déjense de muros y abran España por dentro y por fuera. España no puede vivirse en el turismo. Alemania y otros países a los que le gusta España, sí. Por tanto, se impone una estrategia distinta y Vox tiene la apropiada. Pero antes de contársela, permítame señalarle por qué creo que sus procedimientos de actuación van a seguir alimentando la epidemia y, por lo tanto, sus objetivos inconscientes. En primer lugar, el señor Simón no tiene todavía claro el tema de las mascarillas, pero en septiembre de 2007, un ministerio de sanidad en manos socialistas emitió estas recomendaciones. En periodo de pandemia se recomienda el uso de mascarilla quirúrgica a todas las personas que se encuentren en centros asistenciales, especialmente salas de espera, los trabajadores, patatín, patatán. Anexo 13, página 12. Ustedes no han aplicado esto. Las podían haber aplicado estas guías. Y aún estamos a tiempo de aplicarlas. Las mascarillas deben ser obligatorias si queremos salir en libertad.